Hoy toca hablar de Aztec Warrior God. ¿Pero qué es este y quién es su creador? Esta es una serie de novelas gráficas que tocan la temática prehispánica, las cuales van en el tercer tomo como vemos aquí. Dicho trabajo ha sido creado por un estadounidense originario de Alaska, de nombre David Thorn, en donde su primer tomo lo sacó en el año 2021. Ahora en este video pasó a analizar el primer tomo, ya que el mismo fue adaptado como un pequeño audiovisual en su página de Facebook, la cual les dejo el enlace debajo de este video para que la puedan ver. Y siendo sinceros, he visto las portadas y el resumen de las novelas, pero no había visto el contenido hasta que subieron el video que les comenté. Así, hablemos de la misma y de su creador. Obviamente al ser una novela mezcla aspectos históricos con fantasía, y viendo la biografía del autor, podemos entender el hilo conductor de la trama y el contexto que vemos ahí. Pues se refiere que este fue un soldado del ejército de los Estados Unidos, y como ya dije, nació en Alaska, un lugar donde han existido y existen aún varios grupos originarios. Así seguramente su juventud tuvo influencia o contacto con algunos de estos grupos. Ahora, su lugar de nacimiento nos explica parte de la trama de sus novelas. Pues en las propias referencias que se encuentran en sus páginas de redes sociales y en lugares donde las venden, nos señalan como protagonistas a grupos originarios o indígenas de varias partes del mundo. También los antecedentes del creador como soldado nos explican los aspectos de acción que narra en su novela. Pues esta tiene batallas entre guerreros y soldados. Obviamente, con ello se ve la influencia de lo que este ha vivido en el ejército. Y también se aprecia la influencia como estadounidense para meter eventos y personajes propios de su idiosincrasia. Ya que si bien la narración inicia refiriendo antecedentes prehispánicos, en específico a los mexicas, después lleva la trama a Estados Unidos. Claro, el lugar de donde es este. Y otro elemento que saca de su ADN de soldado es que el villano principal llamado Volkov es precisamente un ruso. Así, como buen estadounidense, enfoca sus baterías contra un enemigo real de su país. Pero ahora hablaremos sobre virtudes y defectos de la obra. Obviamente no es lo mismo este tipo de animaciones en cómic a películas animadas. Sin embargo, sí se debe reconocer la calidad, pues se ven bien dibujados los trazos de los personajes y los colores usados. Aunque muchos de sus vestimentas en realidad no corresponderían en ciertos casos a cómo vestían los mexicas. Pero sí nos muestran seres animados con proporciones reales. Aunque en honor a la verdad, los guerreros mexicas de ese entonces no se verían tal cual se ven en la animación. Pues estos en realidad serían un poco más bajitos y con varias facciones diferentes a cómo las vemos. Así, esta fisonomía más bien tiene que ver con nuestro contexto actual. Que con aquel de aquella época. Por ello, aprecio aquí una especie de guerreros tipo Avengers, pero prehispánicos. Pues incluso se parecen en sus propósitos. Pues según la narración, buscarán pelear por causas justas y en favor de la humanidad en nuestra época moderna. Obviamente si comparamos con otras obras incluso hechas en México, estos diseños de personajes son mucho mejores. Pues al comparar por ejemplo estos con la última creación más reciente en México, que trata precisamente de guerreros. Y reiterando claro que no es lo mismo película que cómic. Si vemos una diferencia abismal entre una y otra en cuanto a su diseño. Claro, la película de águila y jaguar iba hacia un público infantil. Y la novela trata temas más para adolescentes y adultos. Sin que esto nos pueda espantar. Ya que trata temas que vemos fácilmente en cómics como los de DC o Marvel. Donde también podemos ver batallas, balaceras y muertos. Otro punto a favor que sin embargo, se volverá un punto también en contra. Son los datos prehispánicos que nos plasma al principio. Pues refiere a datos específicos de la historia. Claro, tampoco muchos. Pero lo suficiente para saber el origen de este universo. Y adicionalmente, creo que el autor da su opinión sobre lo que pasó en la conquista. Y sobre todo las causas de la caída de los mexicas. Ahora, los puntos negativos. Dos, empezando por el propio nombre de la novela. Decir la Azteca. Y si bien, al leer su trabajo completo. Ya después refiere que estos eran mexicas. Lo de siempre, es error eterno. Vamos, hasta el propio corte les desea mexicanos por lo menos. Pero bueno, entiendo la realidad de las cosas. Más si estás en el extranjero. Y que esta novela fue hecha en su origen en inglés. Obviamente, el creador trata de atraer al público. Y para ello, lo tienes que atraer con lo que todos conocen. Pero bueno, eso mismo pasa en nuestro país. Así que, es difícil culparlo de darle ese nombre a su obra. Y ahora sigamos con otros aspectos negativos. Y es aquí donde hablo de aquello que previamente dije una virtud. Pero que después se vuelve algo quizás hasta intrascendente. Como dije anteriormente. Si preciese eventos históricos. Siendo el más claro, la cita de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Y claro, los principales personajes por lo menos, en el primer tomo son 5 guerreros. Los cuales son estos. Pero, algo que inicia como virtud se vuelve un punto débil y un punto ignorado. Pues por lo menos a lo largo del primer tomo. Se ve que si estudió lo que necesitaba para saber de la historia registrada de estos grupos para iniciar su trabajo. Pero conforme avanza la narración al mezclar aspectos del presente. Se deja un poco de lado esa narración histórica. Limitándose a poner atuendos guerreros. Mal llamados penachos, macuahuids, chimalich, etc. Es decir, creo te da lo que necesitas para sentirte orgulloso por ver guerreros de esa época en la nuestra. Y por verlos pelear contra soldados modernos. Dándote guerreros, hombres y mujeres fuertes, inteligentes, valientes y leales. Pero creo que luego ya se conforma solo con eso. El aspecto visual y que las plumas hagan el trabajo por sí solo. Y ahora, ¿de qué trata el primer tomo? En principio, todo tiene su origen en la caída de Tenochtitlán en 1521, como ya dijimos. Ahí, Huitzilopochtli ve la masacre de la ciudad y su caída. Lo cual incluso a él le horroriza. Y en un sentido no puede intervenir. Pero en otro sentido sí lo hace. Ya que usa sus poderes para salvar y trasladar a miles de mexicas a un lugar idílico del Mixtlan. El cual más bien creo que debería ser el Tlalocan, pero bueno. Y ya en ese lugar, algo que me gustó y que muchas veces no se dice en México por ignorancia. O porque no conviene que lo digamos. Es el aspecto de que en la novela, Huitzilopochtli explica sus motivos. Refiriendo básicamente que la ambición, tributación forzosa y violencia desplegada por los mexicas hacia otros pueblos. Fue la causa de su caída. Y que la llegada española fue el resultado final de esas decisiones. Y que al final, obviamente, otros pueblos al ver la oportunidad los derrotaron. Esto es cierto. Pues muchas veces se pinta que un puñado de españoles solos dominaron un continente entero. Y esto no es verdad. Había muchos choques entre culturas en estas tierras. Y lo que hicieron los españoles fue aprovechar esas peleas y discordias entre culturas. Pero regresando a la novela, ahí se refiere que esta actitud debe cambiar. Y que de verdad, debe haber armonía para que se puedan salvar. Por ello los lleva hacia el lugar para que aprendieran y se ayudaran los unos a los otros. Y aquí es donde aparecen, como ya dije, aspectos supuestamente históricos. Pero que en verdad no tienen que ver con ese contexto y su cosmovisión. Pues Huitzilopochtli señala que los salvados aprenderán en ese lugar durante mil años. Para ser mejores y luego ayudar al resto de la humanidad. Y para ellos se escoge a 13 personas que serían inmortales. Los cuales aprenderían más y se mezclarían con otras culturas del mundo para mejorar su civilización. Los cuales son un total de 8 intelectuales y 5 guerreros. Y que los primeros 500 años sería para aprender. Y los guerreros empezarían a salir abiertamente y pelear contra injusticias en el mundo. Obviamente el creador justifica su trabajo. Pero cuando habla de periodos de mil años, esto no tiene que ver con la cosmovisión prehispánica. Por eso referí previamente que los antecedentes históricos se van diluyendo conforme se avanza en la narración. Pero bueno, continuando con la trama, Huitzilopochtli se desaparece. Los deja para que aprendan y pasan los 500 años. Durante ese tiempo los intelectuales aprenden en todo el mundo. Se mezclan, se disfrazan y conviven con muchos otros pueblos. Y esas experiencias las traen a esa zona del Big Clan. Así, me da una sensación de una especie de Wakanda Forever pero prehispánica. Y ya en el mundo humano normal los elegidos van adquiriendo empresas y bases de operación. Son fachadas de empresarios para desenvolverse sin ser descubiertos. Pero bueno, ya en 2021 y en plena pandemia, el creador también refiere una pandemia en esa época. Y es ahí donde los guerreros ya saldrán del Big Clan para su primera misión. Siendo que establecen su base de operaciones en Estados Unidos. Y como primer reto para salvar a la humanidad, buscarán detener a un malvado empresario que se parece a Putin. Y lo digo así, porque el creador así lo explica en su novela. El cual resulta que desarrolla vacunas para evitar la pandemia. Claro, lucra con ellas en el mundo y a la vez desarrolla virus para hacer el negocio completo. Paralelamente a este malvado empresario, los guerreros asumen identidades falsas. Y con su tecnología desarrollada durante 500 años en la Wakanda Mictlán. También desarrollan sus propias vacunas para darlas gratis a la humanidad. Y en el proceso buscan detener al malvado ruso. Así, los guerreros se buscan entrevistar con él a ver si lo hacen entrar en razón. Pero este solo ve el negocio y sus negras intenciones. Así, no les queda otra más que destruir la fábrica. Para lo cual se arman con sus atuendos guerreros y cada uno tiene habilidades especiales. Siendo que se logran meter a la fábrica donde crean vacunas y virus. Misma que incendian y destruyen. Y como son inmortales, estos matan a cuantos soldados rusos enviados a detenerlos. Esto claro, se hace noticia mundial y el mal oso busca ubicar a los héroes. Ya saben, para acabarlos. Y en todo el mundo se está hablando de personas que usan atuendos prehispánicos. Y que no saben de quién se trata. Siendo que hasta aquí acaba el primer tomo de la novela. Claro, todo lo antes dicho está muy resumido. Pero de forma más amplia lo podrán ver en el enlace que les dejo. Y ahora, debo concluir el análisis. Sobre la calidad del producto, creo no hay queja. Esta persona tiene más recursos que desgraciadamente muchos creadores en México. Y eso le permite realizar ese trabajo. Como también referí, veo la influencia del quizás contacto que tuvo con grupos originarios. Pues en otras de sus creaciones refiere que aparecen otros personajes de otras culturas no forzosamente mexicas. Pero también percibo su visión norteamericana. Enfocar batería contra el rival natural de ellos. Los rusos. Antes los soviéticos. Y en cuanto a la trama. Tiene aspectos originales. Ya que creo empieza bien con la premisa de que son salvados personas de la conquista o invasión. Como se le quiera decir. Y también se reconoce que busca dar un mensaje indirecto de esperanza. De buscar armonía en el mundo. Y de que estas culturas sigan evolucionando. No cerrándose al resto del mundo. Y queriendo dar la esperanza de que el habitante originario. A pesar de lo que ha soportado durante 500 años. Al final tenga las mismas capacidades y tecnología que podría tener cualquier otra cultura moderna. Pero en otros aspectos creo se casa con los clichés clásicos. Los malos balotes. El dominio mundial. Y guerreros tipo Avengers como ya dije. Pero en términos generales. Como decimos en el cine. Es un trabajo palomero. No es malo. Pero al confrontarlo con la cosmovisión prehispánica. Si falla en varios aspectos. Así en cuanto a esfuerzo y calidad. Le daría un 8.5. Y en cuanto a su contenido. Un 8. Ahora. Díganme como la califican ustedes. Y si han visto otros capítulos de su trabajo. Y como siempre digo. Vean diversos trabajos de otras personas que ven nuestra historia. Para que poco a poco tengamos un más amplio criterio. Para nosotros mismos. Y para otros. Y para otros. QÉ. Y para otros. Y para otros. Y para otros. ¡Bien! Y para otros. Y para otros. También.